Yo soy Laura Zapata Franco, me hice dos cirugías, una de la nariz y otra del busto, con el doctor Juan Carlos Barrera Rojas, más o menos hace 50 días, me siento súper contenta, me siento excelente, me siento más segura, la gente me dice que tuve un gran cambio, que fue un cambio muy natural, me parece excelente y la verdad me siento muy contenta de haber hecho este cambio con una persona experta.